¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis. Vamos a tener nuestra clase de lógico-matemático para los alumnos de tercer grado de primaria. Vamos a desarrollar los ejercicios que se les había dejado en la plataforma, en forma de práctica, como para poder entender un poquito el tema que hemos desarrollado, que es la sustracción. Bueno, en esta primera pregunta nos indica lo siguiente, dice, escribe las dos sustracciones que corresponden a cada adición. Primero, aquí nos da un ejemplito, nos dice 684 más 106 nos da 709. Y nos dice que para poder hallar cada elemento de la adición, nosotros realizamos una sustracción. ¿Cuál es, profe? Resto mi resultado, 790 menos cada elemento de la suma. Lo voy a restar y tiene que darme el otro elemento. 790 menos 684 nos tiene que dar 106. Y 790 menos 106 nos va a dar 684. Listo. Eso tenemos que colocar aquí. Realizamos lo mismo. Santiago Vilches, ¿cuánto nos sale la suma? 415 más 225. 640. Muy bien. 640. Entonces, tenemos que colocar así, miren, 640 menos el primero, que es 415. ¿Y cuánto nos va a salir? Nos va a salir 225. Muy bien, 225. Excelente. Vamos, Ronald Ángeles. Ronald Ángeles. Sí, profesor. Aquí. ¿Qué continúa? Sí, profesor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos aquí? Ahí sería, ahí sería, a ver. Pongo 640 menos cuánto? Sería, a ver. Entonces, 400. 400 o 200? Menos, menos 225. Muy bien, excelente. ¿Y cuánto nos tiene que salir nos tiene que salir? 415. 200, 225. No, 415. Ya, listo. 415. Ajá. Yemil, ya que tanto quieres hablar, aquí, ¿cuánto sale la suma? 415. Listo, Ronald. Yemil Salazar, ¿cuánto sale la suma? Nada, no me contesta. Alka, Leandro, ¿cuánto sale la suma? 847 más 113. Profesor, ¿sale? Profesor, yo me lo sé. Alka, por favor. 960. ¿Cuánto, Alka? 960. A ver, vamos a ver. 960. Excelente. 960. Listo. Por favor, acuérdense que estamos en orden. Si alguien interrumpe, no está bien. ¿Ya? Tienes que esperar el turno que te va a tocar. Guía Tapuyima, ¿qué colocamos en la primera? 960. Muy bien, ¿qué más? Sigue. ¿Menos cuánto? 847. Muy bien, ¿y cuánto nos tiene que salir? 113. Excelente, muy bien. Stephanie Michelle, en la siguiente, ¿cómo sería? 960. Muy bien, 960. Sigue. 113. 113. Muy bien, 113. Sigue. 847. 847. Excelente, muy bien. 847. Ahora sí, pasemos a lo siguiente. Miren, nos va a venir un problemita donde va a haber varias preguntas. Ahí dice, Juan y María decidieron ir de compras para obsequiar un regalo a su papá. ¿Qué llegaron a comprar? No se sabe, ahorita vamos a saber. Dice que la corbata valía 28, el libro de aventuras 30 soles. El polo 120 soles y el pantalón 180. Si nos damos cuenta, creo que todo esto, todas estas cositas son de marca, por eso cuestan muy caro. ¿Ya? Un polo 120 soles y un pantalón 180. Un librito de aventuras, lo más baratito, 30 soles y las corbatas 28. Vamos a lo siguiente. Dice, dice que María fue con 200 soles. Acá vamos a poner M de María. Dice fue con 200 soles. Ese es nuestro dato. 200 soles. Y quiere comprar el pantalón y la corbata. Vamos a ver. ¿El pantalón cuánto costaba? A ver, ¿alguien que me responda? 100. 130. 120. 180. 180. Muy bien. El pantalón cuesta 180 solcitos. Y la corbata. A ver, un ratito. Un ratito. Te estoy preguntando uno por uno. No sé por qué me respondes lo demás. Vamos, pantalón. 180. Yo quiero que me entiendan algo, ¿ya? Y lo voy a volver a repetir. Exacto. Ya, escucha bien. Hay amiguitos que no, no captan igual. Que a ellos tienes que explicarle despacio. Por eso estoy yendo lento y tranquilo. Yo sé que algunos que, ya, ya, profe, yo sé cómo se hace. Pa, 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 pa. Listo. No. Con calma. Porque no todos entienden de la misma forma. La pesada se suma. Listo. ¿Ves cómo me interrumpen? Estoy hablando y me interrumpen. Todavía no estoy resolviendo. Les estoy explicando para que no se desesperen. ¿Ya? Listo. Voy a preguntar. La corbata. Muy bien. La corbata. ¿Cuánto? 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 20. 28. El corbata cuesta 28. Muy bien. Listo. Listo. Una vez nada más tienes que repetir. No hay nada más que repetir varias veces, no. Una vez y yo te escucho. Listo. Pantalón y corbata, dice. Dice María fue con 200 soles y quiere comprar el pantalón y corbata. ¿Cuánto le faltará? primero tengo que saber cuánto me va a salir comprando las dos cosas entonces lo primero que es, como dijo la alumna tengo que sumar 180 más 28 realizo la suma a ver, silencio por ahí Marco Arroyo Marco Arroyo 180 más 28 208 muy bien 208 uy pero ella solamente tiene un billete de 200 entonces, ¿cuánto le va a faltar? ¿qué tengo que hacer? restar 208, escucha 208 menos los 200 que ella tiene ¿cuánto nos va a salir? a ver, voy a preguntar Jorge Palomino 208 menos 200 8 ¿cuánto sale? muy bien 8 entonces, ¿cuánto le faltará? le faltará le faltará 8 soles 8 soles 8 soles 8 soles listo eso es lo que le va a faltar vamos a preguntar Stephanie Michelle dice Juan desea comprar un polo y una corbata dice que llevó 150 soles 150 soles vamos a poner J que Juan dice que es 150 soles ¿ya? 150 pero dice que quiere comprar un polo ¿cuánto está el polito? ¿te acuerdas? Stephanie ¿cuánto está el polo? 180 muy bien el polo está 180 y la corbata ¿cuánto está? 28 muy bien profesor 120 es el polo a ver vamos a retroceder y vamos a verificar ajá el polo está 120 silencio el polo está 120 120 Stephanie Michelle solo Stephanie Michelle tiene que activar su audio listo gracias por el dato pero solamente una persona puede hablar gracias gracias listo el polo es 120 Stephanie vamos a borrar vamos a ponerle 120 ya listo dice Juan tiene 150 el polo vale 120 y la corbata 28 listo Stephanie Michelle ¿qué tenemos que hacer aquí primero? Stephanie sumar sumar ¿qué sumamos? 120 muy bien sigue más 150 ¿estás segura? más 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 cuánto 28 más 28 muy bien yo tengo que saber cuánto me va a costar todo cuánto le va a costar todo Juan primero y yo sumo el polo y la corbata sumamos ¿cuánto sale? Stephanie 148 148 muy bien 148 profesor escribimos todo eso listo sí claro profesor ahora seguimos Ronald Ronald Ángeles sí profesor Ronald mira dice que va a gastar 148 pero tiene 150 soles ¿cuánto le va a sobrar? ¿qué hacemos? lo restamos 150 menos 148 listo muy bien 150 menos 148 ¿cuánto nos sale el resultado? 2 muy bien sale 2 ¿cuánto le sobrará? le sobrará 2 sobrará 2 le va a quedar vueltito 2 2 2 2 2 solcitos muy bien paso al siguiente los que no han copiado tomenle pantallazo para que puedan copiar después sigamos siguiente ya lo hice ayer ya listo ya los que han hecho no hay problema no hay necesidad que lo digan tranquilos y escuchen bien dice vamos con Junior Narro Junior ya pueden apagar el audio escucho un audio prendido no sé quién es mira hay 3 audios solamente el de Junior tiene que estar prendido muy bien Junior vamos con los datos dice que María ¿cuánto lleva? 200 soles muy bien María tiene 200 solcitos sigue leyendo por favor léelo por favor María lleva 200 soles que podría comprar María y cuánto devuelto le quedaría muy bien entonces tenemos que escoger lo que podría llevar María a ver ¿qué podría llevar María Junior para ti? el polo ya el polo y polo ¿cuánto estaba? 120 ya muy bien ¿qué más? el libro ya ¿cuánto está? el libro 30 30 ya sigue ¿algo más que podría llevar María? la corbata ¿ah? y la corbata y la corbata ¿cuánto cuesta la corbata? 28 muy bien ya ¿qué hacemos aquí Junior? sumar ¿qué sumamos? el pantalón el libro y la corbata el polo dirás el polo el libro y la corbata muy bien a ver ¿cuánto sale la suma Junior? ¿cuánto sale la suma? ¿cuánto sale la suma de todo? 178 muy bien 178 gracias Junior hasta ahí ahora yo pregunto Maciel Medrano Maciel si tenemos 78 que va a comprar y tiene 200 soles ¿cuánto? ¿qué tenemos que hacer para saber cuánto de vuelto le quedaría? restar muy bien vamos a restar 200 menos 178 ¿cuánto sale ahí? ¿cuánto no sale? Medrano el 0 le presta al 0 una unidad este 0 se vuelve 9 este 2 se vuelve 1 10 menos 8 a ver todos 10 menos 8 2 2 listo muy bien 9 menos 7 9 1 9 menos 7 2 2 1 menos 1 0 listo listo ¿cuánto le queda de vuelto? 22 soles muy bien 22 soles ya ustedes lo completan ya porque por el tiempo escribir me voy a demorar un poquito le queda devuelto 22 soles ya le queda devuelto le voy a señalar para que vean que tiene que ponerle le queda devuelto le quedaría devuelto 22 soles listo Luana de la Cruz si profesor leeme el problema una pregunta pero rápida Luana es que estoy con Luana Luana lee el problema y ahí te contesto Luana Juan Juan cuenta con 50 150 ¿cuánto cuenta? ¿con cuánto cuenta? con 150 soles que podría comprar Juan y cuánto le quedaría devuelto ah ya Juan dice que tiene 150 solcitos ah muy bien excelente está con plata está con plata a ver gracias Luana Valentino Cantalicio ¿qué podría comprar? Valentino ¿sí? ¿qué podría comprar Juan? un pantalón un colo Cantalicio ¿estás ahí? Cantalicio sí profesor estoy aquí ya ¿qué podría comprar con 150 soles? un polo ya vamos a ir con el polo polo 120 ¿qué más? que cuesta 120 listo ¿qué más? una corbata que cuesta 28 muy bien nada más creo ¿no? no alcanzaría más no profesor nada más claro acuérdate acuérdate que no tiene que pasar esa cantidad si ustedes lo han hecho con otra agrupación un polo con el libro no hay problema sale 150 y al final gastó todo completo también no hay problema total total que no pase 150 muy bien cantalicio ahora ¿qué hacemos aquí? lo sumamos cantalicio ¿eres tú? sí profesor estoy aquí ¿qué hacemos hijo ahora? sumamos muy bien ¿qué sumamos? 120 más 28 más 28 muy bien más 28 para saber ¿cuánto va a gastar? ¿cuánto sale la suma cantalicio? 141 148 muy bien 148 soles es lo que va a gastar en la tienda ahora voy a preguntar Daniel Araujo dice que va a gastar 148 soles pero tiene 150 ¿cuánto de vuelto va a recibir? ¿qué tenemos que hacer? una resta ya dime ¿qué restamos? no está se pasamos ¿qué restamos? 150 claro muy bien ¿menos cuánto? 148 ya un ratito yo fui el que lo rayé no se preocupen no se preocupen no ha sido nadie si o yo 150 menos 148 ¿cuánto me sale la respuesta hija? ¿cuánto sale la resta? dos muy bien dos soles significa que le quedarían voy a poner acá dos soles acuérdate que lo tienes que escribir tú que le quedaría devuelto dos soles ¿ya? vamos avanzando profe si se corta el zoom ¿volvemos a entrar? si si es que se corta no se preocupe pasamos al siguiente también yo ya lo he hecho todo ya muy bien muy bien pasamos al siguiente listo tenemos tres ejercicios más ahora vamos a leer Tiago Asensio hay que leer léelo por favor Gloria ha recibido en su tienda 240 polos verdes y 278 polos rojos también ha recibido 89 buzos azules y 66 buzos blancos cuántos cuántos cuántas lendas recibió Gloria en total muy bien vamos a analizar lo bonito ya a ver y les voy a preguntar a todos me van a decir cómo es dice que como nos dice nuestro amigo nos dice que Gloria ha recibido en la tienda 240 polos verdes 240 verde verdecitos 278 polos rojos muy bien 278 ha recibido 89 buzos azules y 66 buzos blancos 66 buzos blancos ya entonces nos pregunta cuántas prendas recibió qué tenemos que hacer ahí sumar excelente tenemos que sumar ya a ver vamos a sumar 240 más 278 más 89 más 66 a ver vamos a sumar voy a preguntar Matías Rubio cuánto sale la suma Matías Rubio ya tienes la suma hecha o tienes que desarrollarlo Matías está por ahí Matías ahí está el profe profe allá ya entonces otra persona a ver vamos a preguntar a ver alguien levantó la manito por ahí a ver he visto alguien sí sí profe dígame un minuto me he oído los servicios por favor ok 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 no se preocupe listo ya a ver voy a preguntar voy a preguntar alguien levantó la mano por ahí vi a alguien que levantó la mano Darlene tiene la respuesta cuánto sale Darlene Darlene levantó la manito tiene la respuesta ya tengo la respuesta a ver quién es tu nombre dime Estefan Michel a ver cuánto sale cuánto sale 673 muy bien 673 excelente entonces cuántas prendas recibió recibió 673 prendas ya cuántas recibió 673 prendas lo copian así recibió 673 prendas listo Leandro estás ahí Leandro Bardales dime profe lee el siguiente problema por favor para cancelar una deuda se pagó con un cheque de 10 mil soles y se recibió devuelto 3 mil 400 nuevos soles cuánto se debió a ver dice para cancelar una deuda se pagó con un cheque dice vamos a ponerle la che de cheque 10 mil soles como quisiera tener 10 mil soles 10 mil soles y recibió devuelto ajá ve devuelto dice 3 mil 400 soles cuánto ¿cuánto debía qué tenemos que hacer aquí Justin Quesada ¿qué tenemos que hacer aquí? dice que tenía un cheque de 10 mil él pagó y le dieron un vuelto de 3 mil 400 ¿qué hacemos aquí? ¿restamos? muy bien vamos a restar para saber la deuda total a ver vamos restando levanta la manito el que tiene la respuesta a ver Ronald Ángeles ¿cuánto sale la respuesta? he visto ya Ronald levantar su mano yo sé cuál es la respuesta a ver vamos con Ronald menos 0 sería el 1 le presta 10 este 0 se convierte 10 después le presta este 0 y se convierte 10 10 menos estoy con Ronald y sería 3 6 este 1 se convierte en 0 a ver ¿ves cómo prenden el audio sabiendo que estoy hablando con su compañero? profesor estaba sacando la respuesta ya yo lo tengo ¿cuánto sale? dime la respuesta concreta la respuesta completa salía 900 9000 900 no 9000 9000 no hay 9000 no hay 9000 resta bien yo sé yo sé un ratito yo sé a ver un ratito acá levantado la manito Lindsay Camila a ver con Lindsay sí profesor ya dime la respuesta Lindsay 6600 listo muy bien 6600 6600 esa es la respuesta él tenía que pagar 6600 solo que debía listo muy bien pasemos al siguiente y el último dice una empresa gasta yo lo voy a poner acá dice que gasta 25500 muy bien y en papel en papel en tinta dice que gasta 19400 cuánto gasta en total aquí tenemos que hacer nuestra suma para saber el gasto total levante la manito el que hizo la suma solo levante la manito yo profesor ya añafe cuánto sale añafe profesor hizo Mariel ya añafe Álvarez he visto que ha levantado la mano 44900 a ver vamos a ver rapidito 0 0 9 14 44900 soles listo eso es todo cuánto gasta ¿sabes? ¡Gracias!